¡Suscríbete al canal! Ana, Saida Ana Y yo, pero también se puede usar con el verbo ser Ana, Saida Soy feliz Quitamos esta A ver, uy Así lo arrancamos, muy bien Mirad, allá va Estoy contenta, perdón, no me cabía Estoy contenta Ana es yo Y Rani es estar Estoy Rani Farhana O Ana Farhana Se puede usar de las dos maneras Aunque la traducción literal Si tú dices Ana Farhana Y yo, contenta Pero en marroquí, en Darija sí que queda bien Ana Farhana Yo estoy contenta O Arani Farhana Muy fácil Ana Farhana Ay, se me ha caído una chincheta No pasa nada A ver, a la segunda No pasa nada Lo grabamos con este Así No sé si se va a ver bien No sé si se va a ver bien esta Soy envidiosa Cuidado Envidiosa No es lo mismo que celosa La envidia es un sentimiento feo Egoísta ¿Vale? O sea, esta No le digas a tu marido Ana Farhana Porque no quedaría bien Pero sí que quedaría bien Ana Farhana Bueno, perdón No le lío Soy envidiosa Ana Mahseda Ana Mahseda Soy envidiosa Ana Mahseda A ver si no se nos rompe Bueno, lo quitamos mejor Así ¿Ves? Ponemos ahora sí Soy celosa Ana Magyara Ana Magyara O sea, soy celosa Bastante fácil, ¿eh? De pronunciar Ana Magyara ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Ahí Estoy cabreada Estoy cabreada Las dos son correctas Y las dos las usamos muchísimo las mujeres Y la última Aquí os he puesto una frase más larga ¿Vale? Mirad qué fácil es Vamos a pasear A la ciudad Vendremos tarde Gadién Vamos Andoro Pasear Es Andoro La traducción de Andoro Sería A dar vuelta Pero también se dice Pasear Gadién Andoro El Medina No me cabía aquí Perdón El Medina El Medina es la ciudad Gadién Aquí hay unas comillas Porque no me cabía Gadién Njiu Matlin Gadién También se podría decir que sería Bastante más correcto Pero así es suficiente Gadién Andoro Fácil Fácil Es practicar mucho Nada Esto es la última ya Espero que os haya gustado Cortito Intenso Como siempre Como os gusta Insha'Allah 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 Hoy es sábado Mañana ya domingo Y el lunes ya hay colegio Y voy a intentar ponerme las pilas Para poder hacer Más vídeos de Darija Pero bueno Insha'Allah Gente gracias por escucharme Por seguirme Y no os olvidéis De dar like A los vídeos Si es que os han gustado Y de compartirlo Con todos vuestros familiares O amigos O gente que esté interesada En aprender el Darija Y ya lo sabéis Compartid insha'Allah Venga gente Me despido Assalamualaikum Alhamdulillah Wa barakachou Desde una super congeladísima Bélgica